Buenos días con todos ustedes, muy agradecidos por haberse dado el tiempo para poder estar esta mañana en esta cita. Básicamente vamos a dar un pequeño repaso sobre, no solamente lo que trabajamos como temas de ferias o eventos comerciales o misiones comerciales, sino también tratando de entender un poco de qué se trata estos famosos temas de ferias. Y en realidad, cuando uno habla de ferias, básicamente habla de un espacio o de un momento en el que básicamente lo que se hace es unir oferta con demanda, que es un poco el trabajo que hacemos aquí en PROMPERU. Básicamente nuestra labor significa tratar de juntar a alguien que tiene la necesidad de un producto con alguien que tiene la capacidad de poder ofrecer un producto o un servicio. ¿Y qué cosa es básicamente una feria? O sea, la feria básicamente es aquel espacio físico que justamente hace posible eso, con una serie de acciones, una serie de actividades alrededor de eso. La feria es una herramienta más, digamos, de promoción comercial, existen varias, vamos a comentar de pronto ahora un par de ellas. Y si hablamos en términos de exportación, hablamos en términos de poder llegar a un mercado en el exterior, lo hacemos por una serie de razones y algunas de estas razones son las que pongo aquí. O es que alguien tiene una razón distinta por la cual exportar, por ejemplo. ¿Alguien de ustedes o algunos de ustedes ya están iniciados en el negocio y exportando? ¿Alguien de ustedes está exportando en ese momento? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué exportas? Sí, servicios publicitados. Ah, excelente. ¿Alguien más? Con el especial. ¿Perdón? Con el especial. Ah, excelente. Y en la exportación de servicios, ¿cómo haces para promocionar? ¿Cómo has hecho para que te conozcan? ¿Hace que te haga trabajo en la publicidad de clientes norteamericanos que han recomendado? Ah, perfecto. Entonces ha funcionado un poco el boca a boca, digamos. Uno tiene un buen producto, como pasa muchas veces cuando a alguien le recomiendan oye, este sitio que hay por aquí, hacen un buen ceviche y tal, y la gente está pasando la voz. Y de pronto es un sitio que es más pequeño de pronto que esta sala. Y esa es una de las... la confianza. Entonces hay varios temas. El nombre, la confianza, obviamente la calidad del producto. Todo eso que ustedes tienen en mente en función del producto que ustedes tienen o el servicio que ustedes tienen, todo eso tiene que volcarse de alguna manera en la feria. Entonces, sin ir deteniéndonos mucho en el tema, básicamente es eso. La feria, digamos, como espacio físico, pero evidentemente en los tiempos en los que andamos donde muchas de las cosas que trabajamos se hacen de manera virtual, existen también, entre comillas, ferias virtuales. Pero, por lo menos esa es la percepción que yo tengo, que mientras no se invente otra cosa más potente como herramienta de promoción comercial que la feria, la feria va a seguir siendo todavía un espacio bastante importante. ¿Qué es lo que se espera, digamos, obtener en una feria? Justamente, no solamente la promoción del producto, sino también la posibilidad de la información. Uno muchas veces va a un encuentro de esos, a una feria, aun cuando uno tiene la producción o el producto vendido, pero uno va a qué? A encontrarse con sus clientes, a tomarse un café con el colega de la otra empresa. Empieza, en muchos casos, a escuchar un poco cómo va el mercado. Básicamente porque en este espacio llamado feria, de alguna manera el negocio arranca ahí. En estos espacios uno se entera de las tendencias de mercado, uno se entera de un poco por dónde van los precios, uno se entera de las novedades en cuanto a nuevas presentaciones de productos, uno se entera de novedades, por ejemplo, de nuevos competidores o de nuevos actores o nuevos jugadores en el mercado, y ahí, como les digo, es un poco donde se genera este negocio. Ahora, a veces siempre uno dice, pero cuesta, sí, pues efectivamente cuesta. Es un tema básicamente de inversión. Básicamente de inversión porque no solamente es la decisión de ir, sino también, sobre todo, y quizás lo más importante, de hacer que esa presencia o esa inversión que uno ha hecho en viajes, en hoteles, en estadías, etcétera, rinda en el momento cuando uno empieza a hacer el famoso seguimiento o el monitoreo de la feria. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente para tener una idea de los que son estos eventos. No necesariamente es lo mismo ir a mixtura, por ejemplo, o a expoalimentaria. No sé si alguna vez ustedes o alguien de ustedes habrá ido a esta feria expoalimentaria. No es lo mismo ir a, no sé, a Expomin, por ejemplo, que ir quienes pasan los treinta y tantos, incluso cuarenta y tantos se acordarán de la feria del Pacífico o la feria del Hogar. Entonces, básicamente estamos hablando de ferias especializadas o ferias de alguna manera más generales. aquellas donde va público, más o menos especializado, gente que está metida en el negocio, gente que está involucrada en la producción, en la distribución, en la comercialización de un producto o un servicio, o pública en general. Nos vamos con la mamá, nos vamos con los hijos, con la enamorada, etcétera. Entonces, ahí, digamos, es una cierta diferenciación. Ahora, esto que puede ser un tanto, digamos, muy, 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 este, un tanto banal, ¿es importante para qué? Es importante para poder saber en dónde yo voy a poder ofrecer mi producto de manera más adecuada, de manera más eficiente. Esta feria, como les comentaba, que Promperú organiza con ADEX, participa también la Cámara de Comercio, tal que es expoalimentaria, es una feria ciertamente especializada y está básicamente centrada en la industria de alimentos, como Perú Moda, por ejemplo, que está orientada básicamente a la industria de la moda. Desde el saque, la entrada no cuesta lo mismo que costaría irse a la feria del hogar o eventualmente a una feria más pequeña, una feria, digamos, más general. Básicamente por eso, por las mismas razones que se trata de un público especializado. Por el ámbito, hablamos de ferias regionales, de ferias internacionales, etc. Si alguien me pregunta, Víctor, y eso que escuché, que el año pasado había, se escuchaba tanto de la feria de Milán, ¿qué cosa es la feria de Milán? Bueno, muy simple, la feria de Milán es una, bueno, las ferias, como la exposición de Milán, básicamente una exposición, es una, bueno, era una exposición universal. ¿Qué cosa es una exposición universal? Básicamente es una exhibición que se hace a nivel de los países, donde lo que se hace es, en cierta manera, mostrar todo lo que un país puede entregar o dar al mundo, en temas culturales, artísticos, también de gastronomía, mucho de turismo, pero ciertamente no es una feria necesariamente especializada. Aquel que pensó que iba a ir a la Expo Milán necesariamente a poder vender servicios editoriales, a colocar mango madurado en campo y transportado vía aérea, o chocolate orgánico, no necesariamente a la Expo Milán o ferias como este tipo, podrían ser su, digamos, su lugar más adecuado para participar. Ahora, avanzando un poquito, por un tema de metodología, digamos, sencillamente la participación en estos eventos, en estas ferias, las definimos básicamente en tres etapas, ¿no? Todo lo que hacemos antes, todo lo que hacemos durante y todo lo que hacemos, obviamente, luego. Normalmente, una participación de ferias no debería tener no menos de dos o tres meses de anticipación, sobre todo cuando uno va como expositor, y quizá ese es un poco a lo que queremos llegar. Si alguien decide irse a una feria con 15 días de anticipación o un mes de anticipación, la verdad es que dudo mucho que pueda tener cuando menos una exitosa participación, si es que ha logrado conseguir espacio para poder ir en la feria. Normalmente eso ocurre cuando menos tres o cuatro meses de anticipación, si no es más, ¿no? Para contarles, para que tengan ustedes una idea. Nosotros, como ProPerú, por ejemplo, estamos en los procesos de separación de espacios de una feria de cafés especiales que es en los Estados Unidos en abril del próximo año, en la separación de... en la convocatoria, ya obviamente, de separación de espacios y calificación de lugares, de una feria especializada en frutas frescas en Alemania en febrero del próximo año, o eventualmente también haciendo números y separando espacios y diseñando los stands en una feria en los Estados Unidos dedicada a artículos de joyería y accesorios, ¿no? Entonces hay cierto nivel de anticipación al que hay que, digamos, adecuarse, ¿no? Una de las cosas que siempre nos van a llamar la atención, como cualquier cosa que hacemos, es cuánto nos va a costar el tema, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes tienen... Por ejemplo, mirando un poco los temas que tienen que ver aquí, ¿ha invertido o ha destinado dentro de su presupuesto gastos para promoción comercial? ¿Alguien lo tiene dentro de su plan estratégico, en su presupuesto anual o algo? Como les mencionaba, el tema de los números, incluyendo también aquellos. Yo cuando les decía, ¿ustedes están... ¿Alguien está previendo un tema de... Presupuestando un dinero para hacer promoción? Y en muchos casos se hacen, a veces no se hacen, porque dicen, bueno, eso es un dinero adicional, eso lo puedo manejar, ¿no? Conozco empresas que sí, efectivamente, lo tienen eso mapeado, es parte, digamos, de su plan estratégico, y que eventualmente no les genera mayor complicación en el decidir si van o no a una exhibición o a una exposición. Lo mismo ocurre en el caso de un comprador cuando sabe que puede conseguir muy buenos proveedores en una feria, y ahí ocurre lo mismo, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿en dónde van, por ejemplo, los gastos de cuando, no sé, ustedes se hizo, por ejemplo, sus tarjetas de presentación? ¿Dónde se carga eso? ¿Sale de su bolsillo? ¿Sale de la oficina? ¿Hay un gasto previsto para eso, por ejemplo? ¿Ya? Claro, que es justamente lo que uno debe esperar. Y si, por ejemplo, mandamos a hacer brochures, lo mismo. Y si uno tiene que costear el envío de carga, carga seca, perecederos, lo que sea, también eso debería estar dentro de un presupuesto más o menos estimado y en función también de lo que uno, digamos, de los servicios, los alcances que uno quiere contratar, ¿no? Comentamos estos temas de la folletería, los folletos, material. Aquí un paréntesis, por ejemplo, en el tema del famoso merchandising, ¿no? Normalmente uno espera o uno cree que, bueno, el merchandising, ahí está el lapicerito, lo recojo, el llavero, tal, ¿no? Que efectivamente es así, es un, ¿cuánto cuesta un lapicero, no? Pero si uno sabe que va a estar regalando habitualmente lapiceros o va a estar, ahora uno no compra un lapicero, lo manda a hacer 100 lapiceros, sobre 50, 100, 200, o manda a hacer un llavero, o una camiseta, o una gorra, eso nos genera un costo, ¿no? Quizás es lo importante en esto es, en la medida que ustedes vayan creciendo en el negocio y vayan enfocando, es, ¿qué cosa quiero hacer con ese lapicero? ¿O qué cosa quiero hacer con ese USB o ese llavero que voy a entregar? ¿A quién se lo voy a entregar, no? No es lo mismo que yo tenga en mi stand puestos un USB o un lapicero, ¿no? Cuando eventualmente ese USB que tiene información de la empresa, mi catálogo, mi lista de precios, lo que fuere, lo más probable es que cueste dos o tres veces más que el lapicero, ¿no? Entonces, si ustedes ven que hay un cliente potencial, una persona le apuntó solo los productos, y hoy en día se presenta como una persona que está metida en el negocio y tal, y ustedes están en condiciones de ofrecerles algo, ¿qué le ofrecerían, el lapicero o el USB? O capaz un portatarjeteros, o capaz un pequeño pizapapel de escritorio, ¿no? Ya del USB. Y si viene un niño, no sé, alguien que se coló a la, está en la reunión, ahí en la feria, y vienen unos chicos de colegio, de la escuela, o sea, ¿qué le regalarían a ustedes? ¿El lapicero? ¿O el cenicero? Ya, ok. Entonces, ya vamos ahorrándonos algunos soles por ahí. Este, mi mamá termina yendo el último día a la feria expolimentaria, ¿ya? Entonces, se va con su amiga de muchos años con la vecina, ¿no? Este, el último día a la feria expolimentaria, digamos que sigue siendo una feria especializada, pero digamos que igual se abre un poco más al público. Entonces, van los estudiantes, me encuentro con mis alumnos del UPC ahí a veces, con mi mamá que está caminando por ahí, y uno no sé cómo hace, pero termina comprando algo. Y se lo digo, no sé cómo hace, porque se supone que en algunas ferias como estas, la venta directa no está permitida. O sea, hay ferias donde sí, hay ferias donde no, ¿no? No es la feria de Campo Marte, no es la feria del parque que está frente a Carmelitas, el trencito donde va y compra cosas, ¿no? Porque ahí lo que prima es el negocio y no la venta. Entonces, uno no debería normalmente estar esperando poder colocar a vender la gorra, la camiseta, la bufanda. Si no, más bien estar concentrándose un poco más en el negocio, ¿no? Entonces, eso es un poco la salvedad. Y aquí venía a colación esos temas del material promocional. Básicamente porque hay que tratar de manejar bien a quién vamos a dirigir qué tipo de regalo, qué tipo de obsequio, ¿no? Bueno, el tema de las agendas es clave, ¿no? Yo sí les sugeriría, vayan como expositores o vayan como visitantes, traten de ir siempre con un plan, traten de ir siempre con un programa. Me ha pasado en más de una ocasión que incluso en otros sectores de gobierno, cuando en este ánimo de apoyar al productor, al exportador, y a través de una serie de programas van pequeños empresarios, pequeños exportadores, se les dan ciertas pautas, ciertas orientaciones para que puedan, mira, haz una agenda de este tipo, trata de dedicarte, estos son tus potenciales compradores, etc. Pero al final a veces por X motivos no lo hacen, se olvidan, simplemente se fue el tema, ¿no? Entonces, llega la feria y los ven todos en el counter y a lo mejor están bien, ¿no? Estillo, su corbata, todo, pero están ahí, ¿no? Mirando a ver quién pasa, ¿no? Entonces, la inversión que ustedes hicieron, pues de un pasaje, de viáticos, de hotel, de lo que sea, simplemente se hace nada cuando ustedes no van con un plan concreto a una exhibición. Y más aún cuando ustedes van como visitantes, porque el visitante tiene que cargarse además el hecho de que no tiene un punto fijo en la feria. Entonces, esto que les digo es, de alguna manera, sentido común, ¿no? Pero como dicen, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Entonces, uno cree que llega y así como que uno pide la hora por ahí, le va a caer el potencial cliente y ya la hizo, ¿no? Cuando en cambio uno, siendo visitante, tiene que estar recorriendo y caminando y mirando aquí y tratando de conectarse. Evidentemente, cuando uno tiene un, más o menos un programa o un plan, ya uno sabe a quién visitar o a quién buscar y a qué hora sobre todo, ¿no? Porque a veces vamos a llegar y pensamos, ah, ya vamos a ir al stand tal donde puede estar mi cliente potencial. Entonces, yo llego, no hemos quedado en la hora, yo voy el segundo día en la mañana, perfecto, llego y veo que hay tres más ahí esperándolo al mismo señor. Me pondré en la fila, pues, ¿no? Me pondría en la fila de pronto hasta que se termine despachar a dos y me atienda seguramente, ¿no? O a lo mejor hay otras cosas también que podrían hacerse igual importantes, ¿no? Se los digo porque normalmente, a ver, una feria normalmente dura tres días. Unas duran cuatro, algunas duran dos, un promedio tres. Pero yo les digo que esos tres días van a ser los más rápidos de su día si no tienen un plan y una inversión adecuada, ¿no? Otro tema tiene que ver con la, cómo mirar un poco la competencia y los productos tiene que ver un poco con lo anterior, ¿no? Los productos novedosos en lo que tengan, los servicios, productos intangibles, etcétera, ¿no? El tema famoso de la carga, ¿no? A veces uno tiene toda la intención, obviamente muy bien pensada, de llevar muestras en mi producto, ¿no? O llevar catálogos en mi producto. Y cuando se trata de un servicio, obviamente también hay que llevar alguna herramienta que me permita mostrar mis servicios. A lo mejor un video, me llevo mi tablet, mi laptop y puedo mostrar esa información. Pero cuando se trata de productos, y eso es un poco probablemente lo que a muchos les iba a haber comentado, David, hay que tratar de trabajarlo bien, sobre todo si uno tiene un buen logístico, un buen operador como la señora, que les permita solucionar los problemas antes de que estos ocurran. Y eso se los digo porque sí me ha tocado tratar de ayudar a los exportadores cuando hemos estado la noche antes empezando la feria, desesperados, recorriendo toda la feria, tratando de encontrar su carga, su muestra, que nunca uno no sabe dónde llegó, si desaduanó o no, o si se echó a perder en el camino. Para aquellos que están metidos en el negocio, los perecederos, hay que tener solamente un tema así muy puntual, ¿no? A veces nos llama la atención y queremos llevar nuestras paltas o los mangos o los plátanos o lo que sea, pero ciertamente es costoso, sobre todo si solamente vamos a exhibir, como muestra, pues una caja o dos. A veces el sentido común, ¿qué me dice a mí? Bueno, agarro mi poco de plata, mis dólares o euros, lo que tenga, me voy al supermercado, me consigo la mejor fruta que pueda conseguir y esa la puedo inmestar, se acabó. Finalmente, ok, digamos, sí, que hay que llevar fruta de Perú, ok, pero también tenemos que ser de alguna manera efectivos y prácticos, ¿no? De pronto lo que voy a gastar en 30 dólares o menos, 25 dólares, en comprar una serie de productos, de fruta importada, obviamente, me va a costar, no sé, mucho más, no voy a decir cuánto, mucho más si lo cargo a mi packing list, hago mi consolidación de carga, llamo al logístico, a la naviera para que lo cargue, lo lleve, lo desvaneo, etcétera, etcétera, y me cuesta lo mismo que haber gastado 20, 25 dólares por un par de cajas de muestras, ¿no? Este comportamiento, para ir avanzando más rapidito, ustedes me ven así en mi corbata, ¿no? Y muchos de ustedes también han venido así muy bien presentados con sus astres, ¿no? Normalmente eso es lo que efectivamente muestra pues una presencia bastante formal y que se valora muchísimo. En algunos casos eso depende también en dónde están, ¿no? Porque hay eventos donde por temas de clima, por un lado, por el lugar donde se realiza, lo que sea, a veces las reuniones o las exhibiciones son como un poco más informales, ¿no? Pero normalmente pues el saco nos ayuda, el colega viene también con la corbata, el saco, estamos muy bien, ¿no? Pero el tema profesional también tiene, el comportamiento profesional también tiene que ver con el hecho de qué es lo que hacemos en nuestro stand, ¿no? O sea, si de pronto convertimos el stand en nuestra hora de recreo, nuestra pequeña chingana, cualquier potencial cliente va a llegar y va a pasar de largo. Nos ven con la cerveza, los cigarros, las chicas ahí, ¿no? Entonces, como les digo, son temas de sentido común, pero a veces se nos pasa. Y se nos pasa, ¿por qué? Porque a veces, claro, la primera hora, la segunda, la tercera, a la quinta hora, el segundo, tercer día, ya no queremos saber nada en la corbata, no queremos saber nada en los tacos, ¿sí o no, chicas? ¿No? O sí. No vayan en tacos, pues, a la feria. Váyanse con un... ¿De qué tamaño son estos tacos? ¿12? ¿No? ¿6? ¿8? Ya, 5, ya. Pónganse eso. O pónganse este... Valerinas se llaman esas que no tienen taco, ¿no? Nuestra gente, nuestras chicas de producción, por ejemplo, quienes tienen a cargo toda la operación del pabellón y la decoración y todo eso, jamás se ponen tacos. Bueno, hasta que alguna vez se aprendió que se les reventaban las ampollas y dijeron, ni más. Todas van ahí en sus valerinas y así se caminan toda la feria y están súper cómodas, ¿no? Obviamente con una chaqueta, una blusita y tal, ¿no? El tema de la atención de los clientes, eso sí es importante. Otro tema ahí en tema de ferias, y lo mismo para emisiones comerciales. Si es posible, vayan de a dos, mejor aún, hasta de tres. Eso le va a permitir dos cosas muy simples. Que uno pueda atender a la gente en el stand, mientras otro pueda recorrer clientes potenciales fuera del stand y eventualmente atender a potenciales clientes u otras actividades fuera de la feria. Cuando uno va solo, imagínense lo que... No sé, uno a veces qué hacer primero, ¿no? El recojo de la información también es súper importante. Como les decía, las tarjetas son clave para eso, ¿no? Tener su buena tarjeta. Los chinos, por ejemplo, muchas veces ponen su foto, ¿ya? Y a veces nos preguntan, ¿y tú por qué no pones tu foto? Si todos ustedes son iguales, te dicen, ¿no? Esa es una buena posibilidad, ¿no? Yo que soy malo para las caras, porque me vean eso muy bien, ¿no? Pero muchas veces recibo tarjetas que no tienen fotos de nadie. Ahora, cuando un chino sabe que su idioma es complicado, o un ruso sabe que su idioma es complicado, lo que hace es que a la vuelta de la tarjeta pone lo mismo, pero en inglés. Entonces, también eso ayuda, ¿no? Un cuaderno de negociación, nosotros trabajamos mucho con cuadernos de negociación, o simplemente agarran su Excel, abren su carpetita y empiezan a tomar datos. Dos cosas muy importantes ahí, ¿no? Asegúrense de tener el correo adecuado, un teléfono, y sobre todo, a veces parece mentira, a veces se le pasa después del noventavo cliente potencial que uno recibió es, ¿en qué cosa he quedado con este señor? Le voy a enviar una muestra, una cotización, lo voy a visitar cuando vuelva a viajar a su país, lo voy a atender cuando viaje al mío, cuando viene, ¿no? Un poco también estos eventos sirven para poder recibir información, como les comentaba. Entonces, seminarios, congresos, cócteles, cenas, desayunos, también eso es bastante importante, ¿no? Como le digo, visitas a supermercados, a centros, a convenciones. Hablando de temas de las expos, básicamente lo que diferencia una misión comercial de una feria es que la misión comercial es mucho más a la vena. Uno, básicamente, lo que tiene ahí como herramienta central es una rueda de negocios. Hay que estar preparados, hay que llevar siempre nuestros catálogos de precios, saber de antemano en lo posible con quién voy a sentarme a negociar, qué es lo que quiere, y eso es bastante importante, ¿no? No siempre es cierto uno logra ventas concretas en las ferias o en las ruedas de negocio. Eso no quiere decir que el ir a la feria o ir a una visión comercial no sea algo que vaya a ayudar, ¿no? Bueno, su selección de resultados, el monitoreo es importante, básicamente porque, como les decía, si se olvidaron a quién atendieron, qué cosa le iban a enviar o qué comunicación iban a darle, van a perderse el cliente, lo más probable, ¿no? Bueno, solamente para ir terminando algunas vistas de eventos. En temas de decoración no hay ninguna regla. Lo único que solamente podría funcionar es tener la información adecuada, pero lo suficiente como para que cuando uno llega a tu stand, pueda concentrarse en una, dos, máximo tres cosas muy puntuales. Una de ellas debe ser el mensaje que uno quiere transmitir como marca o como empresa, y la otra, importante también, es el producto, servicio o el producto, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay uno que, de pronto, a lo mejor mi cara también vende, ¿no? O sin ser muy sexistas demasiado, también hacer que el stand parezca un taller de mecánica en la de viniquitos, ¿no? Una foto ahí de un par de chicas, qué sé yo, ¿no? Este, básicamente lo que quería concluir era eso. A veces a mí me, o nos preguntan, ¿no? Pero de pronto yo no quiero ir a la feria porque no vendí nada. Uno no va a la feria a vender, se los dije hace un momento. Uno va a generar negocios. Hay muchas empresas y asociaciones que van a las ferias a pesar de que tienen todo vendido. ¿A qué van? Como les comentaba. O sea, a tomarse un café con el cliente, a ver qué cosa viene de nuevo en el mercado, a ver qué competidor nuevo está entrando en la cancha, ¿no? Y para eso también sirven este tipo de exhibiciones. Las misiones comerciales también sirven para eso, ¿no? ¿Quién está en el mercado? ¿A quién voy a encontrarme, no? Mirar también un poco a la competencia, ¿no? Es una vitrina, básicamente. Y como vitrina es importante tratar de estar ahí siempre, ¿no? Bueno, eso era todo. Quería comentarles y, bueno, gracias por su tiempo, ¿no?